Ven te olvidando Cazadrado y desvelado De estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Seguiré desvelado y sin amor Te extraño más que nunca y no sé qué hacer No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Vamos a bailar Vamos a bailar Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Ni te va, ni te va, ni te marcha Por esta perroca pedazo de muero No vuelvas nunca más No vuelvas, no es para qué Yo Puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me espado Pero ahora Que la noche se hace frío Quién me va a curar el corazón partido Quién llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si no te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón partido Que me va a curar el corazón partido Y va hasta allá Que tu inconsciencia Y ya de esta forma tan absurda De veras te hallo como echaste a la basura Mi corazón Lo que te doy Lo que te doy Dicho algún día Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca vas a dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón